Compró a la Iglesia Católica quien le movía a la gente, quien le movía los votos, quien estaba todos los domingos hablando, defendiendo al político, al gobernador César Duarte. Bienvenidos a México, el Marcha de Una Rápida te invito a que te suscribas al canal, a que active la campanita de notificaciones y por favor coméntanos, al final de cada video estamos leyendo algunos de los comentarios de los que nos ponen mentadas, de lo que sea, eso lo vamos a leer, los buenos y los malos. Oigan, quiero abrir este video preguntándoles una cosa, ¿por qué tenemos que elegir entre la mierda? A ver, nos presentan candidatos como Salgado Macedonio, nos presentan candidatos como el de Movimiento Ciudadano que resulta que salía con su hija, nos presentan candidatos como Maru Campos del PAN, allá en Chihuahua. Esto realmente, realmente nos deja un sistema democrático en el que no nos dejan opción, tenemos que entre elegir entre la mierda o entre la basura o entre las cáscaras podridas. Realmente no es un sistema verdaderamente democrático y les voy a decir por qué. El tema de Maru Campos es una persona que está acusada de cohecho, una persona que ya fue vinculada a proceso. No es ni siquiera un rumor, no fue un periodicazo, no fue un tema de elección, es un tema jurídico, es un tema de hoy que fue aplazado en cinco ocasiones por amparos que ella misma interpuso, que se convirtió en un tema ahora en el tiempo electoral, pero ella desde hace mucho tiempo quería ser candidata. ¿Cómo nos presentan un candidato que tiene señalamientos de cohecho? Que ya está enfrentando un proceso jurídico de cohecho. Deberíamos de modificar la ley para que no tengamos candidatos que sea impedido por ley que los candidatos tengan procedimientos penales abiertos. No se vale, de verdad, no se vale ni el tema de los de ningún partido. Yo no estoy a favor de nadie. Es más, si por mí fuera el único que soy capaz de levantarle las manos al presidente López Obrador, para mí toda la bola de políticos son lo mismo. Porque al final de cuentas, uno le responden a unos, otro le responden a otros, y ahí se van tapando sus mentiritas. Yo le repito, ya quedé en video al único por el que podría decir este, este sí vale la pena, sería el presidente López Obrador. El señor, quizá otro de los que más admiro y que realmente respeto mucho es Santiago Nieto, quizá Marcelo Ebrard y Claudia, pero de ahí el más, Salgado y todos los demás, bola de políticos, Durazo. A mí este señor, Durazo, tampoco me la pinta. Pero bueno, el video del día de hoy es de Maru Campos, quien ya fue vinculada a proceso por un juez. Y pues vamos a ver si lleva la campaña desde prisión o qué es lo que va a hacer, porque lo cierto es que está metida en un problemón jurídico que no la va a sacar de ahí, ni el gobernador de Chihuahua, ni nadie. Vamos a ir directamente a la información. Vinculan a proceso a candidata Maru Campos por nómina secreta de César Duarte. César Duarte ya había sido acusado de tener esta nómina, en la cual tenía metidos ahí al obispo, a obispos auxiliares, a sacerdotes, gente que le movía a otras personas. César Duarte es el típico ejemplo del PRI, el que roba, deja robar y reparte. Fíjense, fue una persona muy inteligente César Duarte, porque gracias a esas mordidas que dio del dinero del pueblo, logró sacar varias reformas a su favor, logró tener un blindaje jurídico. Compró a la fracción del PRD, compró a Maru Campos, nadie fue capaz de hacerle ningún señalamiento, por eso fue tan difícil atrapar a César Duarte. Compró a la iglesia católica, quien le movía a la gente, quien le movía los votos, quien estaba todos los domingos hablando, defendiendo al político, al gobernador César Duarte. Es un caso muy interesante de cómo el dinero puede comprar conciencias, puede comprar básicamente hasta una oposición completa. Ahí está el caso de Maru Campos, quien hoy aspiraba, o aspira, no sé si le vayan a quitar la candidatura, aspira hasta este momento a ser gobernadora. Yo me pregunto, ¿cómo va a elegir la gente de Chihuahua? A una persona que está acusada de desviar los propios recursos de los chihuahuenses. Segunda pregunta, yo me pregunto, yo me pregunto, señores y señores, ¿cómo, si es el estado de Chihuahua el que está investigando a César Duarte, ¿cómo voy a elegir una gobernadora amiga de César Duarte? O sea, voy a elegir la protección, voy a elegir la impunidad para César Duarte, y únicamente porque uno está en el PRI y otro en el PAN, ya no se van a apoyar. No, señoras y señores, dejémonos, eso del PRI, del PAN, de Morena, del PRD, ya es del tiempo pasado. Ahora las alianzas se hacen entre amigos, no importa que sea del PAN, del PRI, de Morena, ellos mientras se defiendan, ahí van a estar bien enquistados. Tal es el caso ahí de Maru Campos, por ejemplo, quien estaba en el PAN, pero defendía al PRI, trabajaba para César del PRI. No se crean, hay que ver. Amigas y amigos, en las siguientes elecciones vamos a tener un trabajo muy complicado, porque se viene complicado saber quiénes verdaderamente son candidatos aliados a la Cuarta Transformación. Sí, tenemos por un lado los de Morena, que naturalmente serían los aliados del presidente, pero mucho ojo, mucho ojo, porque ahí el Morena, amigas y amigos, se les colaron ya muchos PANistas y se les colaron muchos PRIistas. Personas que al momento de ganar tu voto, personas que al momento de llegar a San Lázaro, se le van a voltear al presidente de la República. Así se los digo muy claro, por eso hay que tener bien estudiados a nuestros candidatos, saber por quién estamos votando. Vean el caso de Lili Tellez. Ella llegó al Senado con la bandera de Morena. Y vean lo que sucedió, después se volteó, se fue al Partido Acción Nacional. Y esto van a ser muchos, muchos, porque vieron una oportunidad en Morena de registrar candidatos, de registrar PRIistas, de registrar PANistas, para que al momento de llegar a San Lázaro, se vayan y traicionen a la bancada de Morena. Y así decir, pues frenar la Cuarta Transformación. Amigas y amigos, mucho cuidado con estas mierdas de personas que están a punto de elegir. Elijan siempre, al menos mierda que vean. A eso sí les digo, porque entre mierda y mierda, nos vamos a ver en un sanitario político en el cual vamos a vivir, ahora sí que hundidos. Yo con esto los incito también a votar de manera concienzuda. Si nos ofrecen los políticos este tipo de personas, hay que exigirles. Está bien que sean así, pero hay que seguirles exigiendo, porque nosotros tenemos la capacidad de, como pueblo, de cambiar las voluntades. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, como pueblo, de exigir. Tenemos la capacidad del pueblo de hacer que nuestro México cambie. Así tengamos los funcionarios más imbéciles de todos, así tengamos los funcionarios más corruptos, podemos salir adelante. Por eso hay que exigir, pero primero hay que elegir bien. Hay que elegir entre lo peorcito, a ver qué es lo que más, qué es lo que más nos puede servir, qué es lo que más le puede servir al presidente. Y sobre eso, amigas y amigos, vamos a ir a darle lectura a otra de las notas que presentaron. Está el tema de Aristegui, que ella señaló también que la vincularon ya a proceso por una nómina secreta y dice ella que no se rinde, que le están echando toda la ley encima. Pues claro, ¿cómo no se rindió cuando le estaban pagando sus milloncitos de César Duarte? Hay que tener vergüenza, pero sobre todo hay que tener mucha ética para salir a darle la cara a los ciudadanos. Ya le habían quitado su pasaporte y ahora sí está bien vinculadita a proceso. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Voy a darle lectura a algunos de sus comentarios. Benis Vega dice Calderón lo formó con los operativos Rápido y Furioso. Ojalá y que pierda la vida el pan de Lili Tellez y Diego Fernández de Esquirol, Salinas de Gortari. Dante Ligieri dice es urgente ya no dejar pasar a más panistas a tratar de gobernar estados. Son de lo peor rateros, criminales. Avesita Montesinos dice qué tristeza lo que está pasando. La gente pobre es la que paga las consecuencias y los políticos. Bien, gracias. Dirás muy bien, mi estimada Avesita. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.